Hola, bienvenidos a Gloria Arte. Hoy vamos a hacer un girasol, queda realmente bonito, es preciosa esta flor, es muy fácil de hacer y tiene múltiples aplicaciones. Para realizarla vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Lo fijamos con una cadeneta y tejemos dentro del anillo 6 puntos bajos. Cerramos un poquito el anillo y mira este es el primer punto que hicimos. Vamos a utilizar solo la parte externa de los puntos, esta parte de aquí, así que aquí justo hacemos un punto deslizado. Voy a marcar igualmente este punto, este primer punto, voy a marcarlo en la hebra que no vamos a utilizar ahora, en esta parte de aquí. Ahí voy a fijar en el marcador y vamos a trabajar solo con la parte externa de los puntos de momento. Vamos a hacer tres puntos de cadeneta y en el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado pero cogiendo solo la hebra externa, esta de aquí, así. Hacemos aquí el punto deslizado. Tejemos de nuevo tres puntos de cadeneta y en el punto siguiente cogiendo solo la hebra externa, ahí, hacemos otro punto deslizado y así vamos a hacer estos seis puntos. Tres puntos de cadeneta y un punto deslizado. Mira, este es el último punto deslizado y llego al marcador. Para no perderte cuenta los las tres cadenetas que hemos ido formando, que parecen una florecita, son como seis arcos, pues cuenta que tengas seis arcos de tres puntos de cadeneta. Y ahora retiramos el marcador y en este punto, en esta hebra, que es el primero que teníamos, hacemos un aumento. Hacemos dos puntos bajos en el mismo punto pero cogiendo solo esa hebra que teníamos disponible. Voy a marcar el primer punto que hemos hecho del aumento para no perdernos en la vuelta. Aquí marcamos el punto completo de momento con el marcador y mira, pues eso en las hebras que tenemos aquí disponibles, ahí, insertamos el ganchillo y hacemos otro aumento. Vamos a hacer un aumento por cada punto. En total vamos a tener doce puntos bajos. Ves, cogiendo esta hebra que es la que nos queda disponible, el color en pantalla es oscuro y no se diferencia bien pero realmente se ven muy bien las hebras que quedan disponibles. Y llego al marcador, hemos dado ya los doce puntos, retiramos el marcador y hacemos un punto deslizado en la hebra exterior. igual que hemos hecho antes y marcamos la hebra interior con el marcador. Volvemos a hacer lo mismo de antes, tres puntos de cadeneta y en el punto siguiente un punto deslizado solo en la hebra exterior, en esta de aquí, cogiendo solo esta parte del punto. Hacemos de nuevo tres puntos de cadeneta y hacemos un punto deslizado en el punto siguiente solo en la parte exterior del punto. De esta manera tenemos que tener doce arcos de tres puntos de cadeneta. Llegamos al último, este es el último punto deslizado de la hebra exterior. Ves, para que no haya pérdida, cuenta que tienes los doce arcos de tres puntos de cadeneta, nos queda la parte interna del punto disponible, retiramos el marcador y aquí en este primer punto hacemos un punto bajo. Voy a marcar este punto para no perderme en las vueltas y utilizando las hebras que nos quedan disponibles, vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. De esta manera vamos a tener al final de esta vuelta 18 puntos bajos. Escogemos solo la hebra que nos queda ahí disponible, que es la mitad del punto, la parte interior del punto. Ya he dado los 18 puntos bajos, llegamos de nuevo al marcador, lo retiramos y cogemos nuevamente la parte externa del punto. Hacemos un punto deslizado en esa parte del punto, en la parte solo exterior. Tejemos tres puntos de cadeneta y en el punto siguiente hacemos un punto deslizado solo en la parte externa del punto. Se me ha olvidado colocar aquí el marcador, vamos a hacerlo en el primer punto que hicimos en la parte que nos queda disponible. Y continuamos, tres puntos de cadeneta y un punto deslizado en el punto siguiente cogiendo solo la parte externa. Al final de esta vuelta tenemos que tener 18 arcos de tres puntos de cadeneta. Terminamos este, aunque no lo parezca, es el último punto que tenemos disponible. Hacemos un punto deslizado, cuenta siempre al final de cada vuelta por si acaso nos hemos saltado algún punto y no nos cuadra. Y si ya está todo terminado, todo correcto y tienes los 18 arcos de tres puntos de cadeneta, cortamos la cola de hilo y después la esconderemos. Mira, esta de aquí del centro, el anillo mágico, la llevo hacia atrás y cerramos el anillo. Y antes de continuar voy a esconder estas colas de hilo. Ya tengo las colas de hilo escondidas, el marcador no lo retiramos todavía. Es para no perder este punto, que es donde vamos a empezar a trabajar, pero mira, vamos a hacer este giro. Vamos a darle la vuelta y vamos a quedarnos con la parte del derecho hacia nosotros. Vamos a trabajar con esta parte hacia aquí, hacia delante. Y insertamos el ganchillo hacia atrás, hacia la parte del revés. Y aquí cogemos el nuevo color, el color amarillo para hacer los pétalos de la flor. Sacamos el hilo y hacemos cuatro puntos de cadeneta. Voy a marcar este cuarto punto. Realizamos ahora tres puntos de cadeneta. Cogemos hebra y en el punto que tenemos marcado, insertamos el ganchillo y sacamos hebra. Quitamos ya el marcador. Cogemos hebra y la pasamos por las dos primeras anillas. Cogemos hebra de nuevo. Y nos vamos al punto siguiente, insertamos el ganchillo en esta siguiente cadeneta y sacamos hebra. Cogemos hebra y la pasamos por las dos primeras anillas. Cogemos hebra de nuevo y nos vamos al punto siguiente. Insertamos el ganchillo y sacamos hebra. Cogemos hebra y la pasamos por las dos primeras anillas. cogemos hebra de nuevo pasamos por la última cadeneta o la primera que hicimos cogemos hebra y la pasamos por las dos primeras anillas tenemos 5 anillas en el ganchillo pasamos la hebra a través de las 5 anillas ya tenemos formado un pétalo vamos a irnos al punto siguiente al que está disponible y hacemos un punto deslizado hacemos otro pétalo mira, tejemos 4 puntos de cadeneta voy a marcarlo tejemos ahora 3 puntos de cadeneta cogemos hebra y en el punto que tenemos marcado insertamos el ganchillo sacamos hebra cogemos hebra de nuevo y la pasamos por las dos primeras anillas cogemos hebra pasamos el ganchillo por el punto siguiente y lo sacamos por las dos anillas insertamos en el punto siguiente y lo sacamos por las dos anillas y en el último punto y lo sacamos por las dos anillas tenemos 5 anillas en el ganchillo paso hebra por las 5 y en el punto siguiente y en el punto siguiente en esta hebra que queda aquí disponible hacemos un punto deslizado y así nos va quedando los pétalos mira, aquí tenemos los 18 puntos disponibles para ir tejiendo todos los pétalos llego al último termino con un punto deslizado sobre el primer pétalo que habíamos hecho cortamos la cola de hilo y las escondemos y así es como nos ha quedado la flor ya terminada realmente es un resultado muy bonito espero que la utilices en un montón de proyectos o simplemente decorando tu rincón favorito y ojalá te haya gustado tanto como a mí si es así, dale a me gusta ya sabes, manita para arriba y si no quieres perderte nada de lo que ocurre en Gloria Arte suscríbete al canal nos vemos en el próximo tutorial hasta luego